¡Hola queridísima familia! ¿Cómo están? Soy su amiga Marisa Elil, cantante original de los temas de Sailor Moon. Y bueno, para invitarlos este sábado 26 de julio en la Plaza Pikachu, allá los espero para celebrar juntos el aniversario de Sailor Moon. Desde Dios Mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance creo en ti, sé que el milagro se dará, es el milagro del amor.